Racing 0-1, el tricolor que se lleva este partido en el cilindro de la Avellaneda, un partido complicadísimo, que se dio de una manera poco habitual, ya que vimos un primer tiempo en el que Nacional no parecía estar en cancha, era increíble la planadora de Racing que por todos los lados, por izquierda, por derecha, incluso por el centro, atacaba y atacaba, aprovechaba esos errores que tenía Nacional en defensa, y es así como poco a poco generaba un poco de fútbol, pero le faltó lo más importante y es la profundidad, no tenían a nadie ahí, no tenían a nadie para empujar la pelota, si es verdad que carecieron un poco de suerte en algunas ocasiones, recuerdo ahora mismo una pelota que no pudo golpear, no pudo empujar Zitanich, y también fue bastante, bastante polémica la suplencia de Licha López, ¿no? Bueno, eso BKC se lo sabrá, pero bueno, vamos a enfocarnos en Nacional, que para mí, hoy, tiene como figura este hombre que yo tengo al lado derecho, y es el señor Sergio Rochet, un jugador que era suplente de Mejía, que no tocaba la pelota, no tocaba la cancha, y aprovechó esa lesión que tuvo el panameño para ser una de las figuras que tiene Nacional desde los últimos partidos, hoy estuvo impecable, como les digo, el primer tiempo de Racing fue increíble, increíble, pasó por arriba Nacional, pero se encontró con este señor, con este señor que está siendo de las figuras, como decía anteriormente, y paró todo, recién acaba de terminar el partido, acaba de salvar a Nacional en el minuto 93, atajando un quemarropa, básicamente, desde el punto de penal, lo atajó ahí, a mano cambiada, increíblemente, y bueno, la verdad que se merece estar en la pantalla de inicio, porque para mí fue el jugador del partido. Un Nacional que gana con un gol de Bergesio de penal, increíble, bastante tonto el penal, la agarra bien treza, agarra por derecha, y le termina rebotando en la mano del jugador de Racing. Vamos a hablar del once que usó hoy Munúa para enfrentar a Racing Club de Avellaneda, una especie de 4-3-3, también un 4-2-3-1 se podría ver, ahí con Santiago Rodríguez de enganche, que ya se está acostumbrando a jugar ahí, ya vamos a hablar de él. Rochete en el arco, poco más que decir, Corujo, Vinicius en la saga, a mí personalmente, como les digo, fueron dos partidos diferentes, tanto el primer tiempo como el segundo fueron totalmente diferentes, hubo un primer tiempo en el que Nacional no existió, y tanto Vinicius como Corujo para mí estuvieron muy mal, Corujo tuvo muchos errores, Vinicius se lo vio un poco mejor, pero hace rato ya que no tiene buenos minutos, Méndez y Oliveros para mí fueron los más flojitos de Nacional en el primer tiempo, Oliveros sinceramente se está acostumbrando nuevamente a jugar por esa banda izquierda, aunque para mí, sinceramente, me gusta muchísimo más, y en esa posición es uno de los mejores, de zaguero zurdo, ¿no?, acompañado del brasileño. Y por otro lado tenemos a Méndez, que también tuvo muchas lagunas, tuvo mucha agua ahí, le entraron bien, más que nada por el lado izquierdo igual, de Oliveros, pero le entraron bien, lastimó mucho Racing con Fertoli, con Garré, con Arias, grandes jugadores, Arias tuvo que salir en el entretiempo, pero bueno, como les digo, en el segundo tiempo la defensa fue otra cosa, porque más que nada la primera mitad no existió Racing, la presión del Nacional fue increíble y terminó llevando a Racing a que se quede básicamente en su campo, y en los momentos que de alguna manera presionaba, la defensa se veía bien, se veía consistente, a lo último agarró más la pelota Racing, se fue para arriba, y la verdad que entre la actuación de Rochette y lo bien que estaban agrupados, yo creo que estuvo bien, estuvo aceptable. Jacob y Neves, ahí en el medio del campo, un Neves que para mí jugó un partido aceptable, no fue el mejor primer tiempo para mí del jugador de Nacional, que nos tiene bastante acostumbrados a hacer partidazos, y un Jacob que de momento a mí no me está gustando nada, no está jugando bien, no se acopla, por así decirlo, al esquema de Munúa, le está costando mucho, no lo veo bien con Neves, hoy no jugó un mal partido, no jugó un mal primer tiempo, estuvo bien en defensa, ayudó a que, como les decía, Racing no pueda llevarse el partido por ese gran primer tiempo, pero le falta, le falta muchísimo, y eso a mí, la verdad que me chirría un poco no saber por qué Munúa no opta por Carvallo, está bien que jugó el fin de semana contra Danubio, pero no sé, sinceramente no entiendo esa decisión del técnico. Rodríguez como enganche, un pibe que encontró su posición, partidazo nuevamente de Santiago Rodríguez, que bajó el nivel más que nada en la segunda mitad del segundo tiempo, pero hizo un primer tiempo aceptable para mí, el mejor del ataque de Nacional, sin ninguna duda, y un segundo tiempo bien, yo creo que encontró su posición y está siendo de lo mejorcito que estamos viendo en ese lugar. Ocampo, bueno, qué decir de Ocampo, que sinceramente se le nota muy falto de minutos, en el segundo tiempo, al principio cuando Nacional estaba bien, él estaba bien, pero cuando no se veía un buen juego en el tricolor, él no aparecía, perdió muchas pelotas, no se le vio bien a Ocampo, y hay dos opciones, o Munúa lo empieza a meter más en la apertura, le empieza a dar más continuidad para que agarre confianza, o sinceramente habría que buscarle alguna salida, porque no tiene mucho lugar con la incorporación, por ejemplo, con la salida, por así decirlo, con Pablo García, que está despegándose ahora, y ahora también con Treza y otros más jugadores, ¿verdad? Tenemos a Treza, justo que estaba hablando, por derecha, que en el primer tiempo no lo vi, sinceramente, poco lo hizo, pero el segundo tiempo fue una bala, o sea, nuevamente nos sorprendió a todos con lo rápido que corre, es increíble cómo sube y cómo baja ese pibe, gran jugador que tiene Nacional ahí, habría que ver si lo terminan de aprovechar del todo bien, pero es un pibe todavía, y la verdad que está haciendo muy bien las cosas. Y adelante, ¿quién si no? El mejor jugador de Nacional, que es Gonzalo Bergesio, que una vez más le da tres puntos importantísimos al equipo de Munúa para colocarse puntero del Grupo F, ahí estamos viendo la tabla de posiciones luego de terminar el partido, Nacional lidera con nueve puntos, cero partidos perdidos, hace cuánto que Nacional, no llegaba a la segunda vuelta del Grupo Invicto, tres goles a favor y cero en contra, muy bien, redondito la primera vuelta, así es verdad que ganó los tres partidos uno a cero, pero los ganó a fin de cuento, vemos ahí abajo a Racing, que estaba jugando bien también, ahora con este partido se coloca segundo, y bueno, Estudiantes de Mérida y Alianza Lima, ahí abajo, muy complicado que terminen clasificando. Como les digo, Nacional ya ganando un partido, un partido, ya estaría en octavos de final, no sé si como primero o como segundo, pero las chances de que Nacional clasifique a octavos son muy, muy grandes. Hoy fueron tres puntos increíbles para el tricolor, que casi asegura tiene pie y medio en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y ahora vamos a pasar al apartado de estadísticas, que sé que a ustedes les gusta mucho, y una estadística previa al partido, como vemos ahí, Nacional había jugado siete partidos contra Racing en la Copa Libertadores y solo había ganado uno, solo había ganado uno, y el último enfrentamiento había sido ya hace más de 15 años y había perdido por goleada el equipo tricolor, también la última eliminatoria que fue en la final del 67, la recordada final y la última Copa Libertadores del conjunto de Avellaneda. Por lo tanto, ahora queda ocho partidos jugados, dos para Nacional, tres para Racing y tres empatados se va acercando ahí en el historial el equipo tricolor. Y por último también vemos acá esta estadística bastante interesante, que Nacional no había ganado nunca en el cilindro, ahí lo están viendo, habían jugado tres, incluyendo la final del 67, y había perdido dos y había empatado uno. Hoy Nacional hace historia y gana por primera vez en toda su historia, por Copa Libertadores por supuesto, a Racing. La verdad es una victoria que da más de tres puntos y no también da un dinamismo increíble, y un ánimo de cara a la siguiente ronda, ahora Nacional le toca jugar este martes 22 contra Estudiantes de Mérida. Vamos a ver qué tal lo hace, porque si gana, como les digo, ya estaría en octavos de final. Para finalizar voy a dar, como les digo, una opinión personal, totalmente personal del partido y lo de Nacional. Como les digo, fue un tiempo para cada uno, el primer tiempo Nacional no estuvo en cancha para mí, no fue bueno el primer tiempo de Nacional, por así decirlo, terminó 0-0 el partido, por el simple hecho de que estaba este señor en el arco, Rochelle, que tuvo muy buenas paradas, y también por la falta de profundidad de Racing. Racing erró mucho, regaló muchísimo y lo terminó pagando. El segundo tiempo fue increíble. Yo mismo me quedé impactadísimo, porque Racing salió como si fuera el equipo, no sé, un equipo de la D de Argentina, porque no daba pases, regalaba pelotas, se resbalaba en el campo de juego. Mismo el arquero Arias, el chileno, va a pegarle a la pelota, se resbala y ahí la termina regalando, y de ahí viene el penal que hace treza, por así decirlo. Es bastante complicada la situación para el club de Avellaneda, porque tenía básicamente el partido bajo la manda, todos, todos, absolutamente todos en Twitter, todos ya se estaban, por así decirlo, dando por hecho que Nacional, si empataba, era un resultadazo, ¿no? Y bueno, se termina llevando tres puntos, como le digo, de oro. Y Nacional en el segundo tiempo es increíble. Munúa manda a presionar a Vergesio, a Treza, a Ocampos y a Santiago Rodríguez. Entonces aprovecha esa juventud, recordemos que Treza, Santiago Rodríguez y Ocampos no superan ninguno de los tres los 21 años. Es increíble este dato, si es verdad que Gonzalo Vergesio tiene una edad bastante adulta, ya es un veterano, pero teniendo estos tres que te presionen atrás, ya básicamente ganaste todo, por así decirlo. Y bueno, como les digo, la defensa es lo que más le cuesta a Nacional, vamos a ver si Vinicius y Corujo se terminan acoplando bien. Por ahora, por ahora, a mí personalmente no me está terminando de convencer esa pareja en la saga. Y bueno, el lateral derecho también es una complicación bastante grande. Ni Armando Méndez ni el Zorrito Suárez están del todo bien. Armando Méndez a mí me estaba gustando cómo jugó hoy, no tuvo un gran partido. En el segundo tiempo se creció, obviamente, por inercia junto al equipo. Y Oliveros, que también el segundo tiempo estuvo bien, pero el primero lo atacaron de todos lados. Le cuesta muchísimo a veces esperar el contraataque, y en el ataque yo personalmente no lo veo muy bien. Por eso creo que Munúa debería ver, debería analizar si realmente conviene seguir apostando por Oliveros por izquierda. Y si no, ponerlo ahí junto a Vinicius o Corujo en la saga, que lo estaba haciendo increíblemente. Y le digo clarísimo que para mí era top 3 del campeonato en esa posición, o incluso top 1, le diría. Vamos a ver si es verdad que Kogo todavía no está convenciendo. Vamos a ver si, como les digo, si traen otro lateral, si se termina quedando o no. Eso se va a ver en un futuro. Así que bueno, como les digo siempre, si les gusta este tipo de video, apoyen con su like, dejen sus comentarios, compartanlos con sus amigos. Si les gusta este tipo de cosas así, el canal es de muchísima ayuda que lo compartan. Lo manden por WhatsApp, por Twitter, por donde sea. Es muchísimo ya todo eso para mí. Y nos vemos, por supuesto, en la próxima crónica de Último Hombre.